Una gran celebración por los 38 aniversarios del Centro de Investigación Agrícola Tropical, CIA, trabajando en beneficio de la investigación y el servicio del productor cruceño. Estudiantes y visitantes de diferentes zonas del departamento, observaron los trabajos como el mejoramiento del ganado criollo camba, la variedad de soy azaí, maíces híbridos, arroz MAC-18 y otros importantes cultivos. Se camina sin temor, con su gracia de mujer. Estos son los resultados de una visión de un hombre como él, que no solamente es un productor, sino que es una persona que desde que nació está comprometida con el sector productivo. Miren, si ustedes miramos el CIA nueve años atrás, ocho años atrás, hoy, realmente nos sentimos orgullosos de poder ser parte del equipo de Rubén, porque se nota la transformación, se nota el cambio. Le decía hace un momento atrás a unos amigos, no solamente presupuesto para poder pagar salarios, sino presupuesto para que esto cumpla su misión. Investigación, 14, 15 variedades ya hablan de un resultado. Una MAC-18, que es la única aceptada en Brasil, habla de un resultado. Un trabajo que seguramente, como cualquiera de nuestras intervenciones, puede tener alguna falencia, puede tener algunas debilidades, pero no se hacen con ninguna mala intención. Es parte de que el que hace puede equivocarse y es normal que se equivoque. Un gran reto, seguir en la misma dirección, en esa línea de crecimiento, de mayor consolidación como centro de investigación y generación tecnológica. Gracias a Dios, digamos, se da la circunstancia, pero también lo asumo con mucha tranquilidad y seguro de la confianza y las capacidades que uno tiene. Y por supuesto, siempre pensando en lo más importante que tiene esto, que es el capital humano, que creo que es la base, digamos, para poder seguir evolucionando. Los diferentes sectores productivos expresaron su satisfacción por el trabajo realizado en beneficio de la agropecuaria cruceña. Como sector, a nosotros lo que nos queda es, primero, desearles mucha felicidad en sus 38 años de vida. Son 38 años de esta gran institución que ha ofertado, por supuesto, los mayores servicios en cuanto a producción de variedades en arroz, en trigo. Es importante el Centro de Investigación Agrícola Tropical, el CIET, aquí en Santa Cruz, porque es una de las instituciones que ha aportado en la parte de investigación con las variedades al sector arrozero.